Vamos a estar dando el concierto de fin de año en conjunto entre Orquesta Juvenil y Coro Juvenil. Va a ser este próximo sábado 30 de noviembre aquí en el Auditorio de la Escuela de Música en la entrada del parque. Va a ser con entrada libre y gratuita desde las 20-30 horas. Por suerte ya lo hemos hecho a mitad de año, también el año pasado. Así que bueno, es una linda experiencia para nosotros y para los chicos poder compartir y hacer música orquestal, coral y también sinfónico, coral. Va a comenzar el concierto con el Coro Juvenil, dirigido por Maxi Perasso. Van a ser algunas obras que vienen trabajando este año. Después vamos a estar con la Orquesta Juvenil en dos partes. Una primera parte con un repertorio de cuerdas, después un repertorio de la Orquesta Juvenil completa. Y vamos a cerrar el concierto con varias obras de coro y orquesta. Invitamos siempre a todo el público que quiera acercarse, escuchar. Va a ser un concierto con entrada gratis. Y bueno, también siempre es una linda experiencia acercarse a un concierto en el cual vamos a terminar cerca de 40 chicos y jóvenes en escena, en el escenario. Así que bueno, los invitamos y los esperamos este sábado. Ya estamos definiendo los últimos detalles. Tenemos los últimos ensayos previos al concierto. Así que bueno, estamos muy entusiasmados de poder cerrar el año de esta manera. Gracias. Gracias.